En poco más de lo que ha durado la confianza de los mercados, vamos a resumir quién es el actual presidente del gobierno y qué podemos esperar de él. Haciendo uso de la forzada comparecencia televisada en la que presuntamente el presidente debía explicar a la población por qué necesitaba el Estado un crédito para salvar a la banca privada, Rajoy, insultando a la inteligencia, aseguraba lo siguiente. Esto no afecta en absoluto al déficit público y por tanto los planes del gobierno no se cambian por esto porque además, como les he dicho, no hay condicionalidad ninguna. Esto no afecta al déficit. Bien, esto no parecía tener ningún sentido atendiendo a la información de la que ya se disponía. Pero por si alguien tiene dudas, ha quedado definitivamente resulto el enigma. Atención a lo que dicen desde la máxima autoridad europea en la materia al respecto. Según Eurostat, el préstamo tomado por el gobierno español aumentará directamente la deuda pública española. También habrá un impacto directo sobre el déficit para España por el interés de los gastos del préstamo. En el párrafo se añade, ni las cantidades ni las condiciones son, sin embargo, conocidas en esta etapa. Esto hace referencia, en cualquier caso, a porcentajes. No al hecho en sí, que ya ha sido previamente explicitado. Eurostat, para el que lo desconozca, es la oficina estadística de la Comisión Europea. Repetimos. Esto no afecta en absoluto al déficit público y por tanto los planes del gobierno no se cambian por esto porque además, como les he dicho, no hay condicionalidad ninguna. Esto no afecta al déficit. También, según Mariano Rajoy, para completar el ridículo... A mí nadie me ha presionado. Ahora, no sé si debería decir esto que voy a decir. El que he presionado he sido yo. Porque yo quería una línea de crédito para resolver un problema muy importante que está ahí, que todo el mundo sabe que existe. Y ya le digo que lo hemos resuelto a satisfacción. Según el presidente de la Comisión Europea... Negar la mayor suele acarrear consecuencias. Después de lo demostrado, no abundaremos en el significado de la respuesta que Mariano Rajoy ofreció a un periodista sobre el cambio de actitud de un gobierno que, tres días antes del rescate, aseguraba que no se iba a pedir ningún tipo de ayuda. Pero el líder del PP dijo que en este tipo de negociaciones no se rebanan las intenciones. Bien, solo quiero trasladarle una duda que en realidad no es tal. ¿Cuándo sabremos que nos dice la verdad entonces? Puede que a los ciudadanos nos corresponda una gran parte de la responsabilidad en todo lo que está ocurriendo. Pero, desde luego, no es por haber vivido por encima de nuestras posibilidades, sino por haber estado por debajo de nuestras posibilidades a la hora de informarnos y de pedir responsabilidades. Aunque nunca es tarde para empezar a hacerlo. Y una cosa más. Por mucho que hayamos fallado por ser una sociedad pasiva, no nos merecemos ni un gobierno como el anterior, ni uno como el actual, repleto de cobardes, pesebreros y sumisos.